Mejor actor protagonista. Javier Bardem por El Buen Patrón. ¿En serio? Vas a flipar. Javier Gutiérrez por La Hija. Luis Tosar por My Shabel. Y Eduard Fernández por Mediterráneo. Emma Suárez por Josefina. Petra Martínez por La Vida Era Eso. Penélope Cruz por Madres Paralelas. Y Blanca Portillo por My Shabel. Fernando León de Aranoa por El Buen Patrón. Manuel Martín Cuenca por La Hija. Pedro Almodóvar por Madres Paralelas. E Iziar Boyain por My Shabel. Mejor película. El Buen Patrón. Libertad de Clara Roquet. Madres Paralelas. My Shabel. Mediterráneo. Mejor película. La Hija. Caballo. знакомidad. Chargaine. Adiós. Estim. Caballo. そụ. orc. rugby.